Desde el primer momento que se enteró, que lo noticié de esta situación, que tiene en vilo a toda nuestra comunidad de Bransen, este extravío de un ser entrañable, querido, un patrimonio de nuestra comunidad, como es Luis el Vasco Molina, se puso todo a disposición y la verdad es que cuando entramos a este municipio hace un ratito y vimos todo este lugar, este ámbito, esperándonos para tratar de hacer lo posible para encontrarlo, y esto realmente habla de la importancia de la interrelación, de la articulación de los municipios, de la hermandad, de los municipios, de los intendentes, para el bien de la comunidad, y en este tema tan pero tan importante que es la seguridad ciudadana, la protección, la prevención, realmente quiero felicitar a este municipio porque todos sabemos, ya es un hecho público, de realmente el trabajo que se está realizando de este municipio, de esta gestión de Darío, y bueno, la verdad que no tenemos más que palabra de agradecimiento, en nombre del municipio de Bransen. Yo nací y me crié hasta los 17 años en un pueblo del interior, y cuando me dijiste por teléfono lo de Rosco Molina, se me vino a la mente Gabache, Mariano Di Carlo, digamos, todas sus anécdotas, y realmente me emocioné, así que yo sé lo que significa para un pueblo, digamos, en donde todos nos conocemos, personas extrañables, cada pueblo lo tiene, ¿no? El otro día, por esto mismo, hablando con la gente de prensa, secretario de medios, que acá está el doctor Castelnau, que por irlo de Carlos Casales, también con sus personalidades queridas por todos, que son populares y demás. Así que inmediatamente transformar las emociones en acción.